Muy buenas noches, estamos en vivo, me escuchan bien, ¿verdad? Hola, buenas noches, aquí estamos en la noche del martes, episodio número 4, número 4, ¿verdad? De la serie, ¿verdad? Que estoy haciendo de cómo puedes utilizar las redes sociales y tu marca personal para lograr tus metas en tu negocio. Entonces, mi nombre es Mariela Torres, soy Internet Marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tírate Sin Miedo. Tírate Sin Miedo, donde enseño a emprendedores a crear su marca personal con autoridad en el Internet. Entiéndase qué es esto, aprender a hacer videos, aprender a hacer contenido que tu audiencia está buscando para que te encuentren y quieran tus servicios o tus productos. Vamos a verificar rápido que se está yendo todo bien. Aprender a hacer videos, aprender a hacer contenido. Yes, estamos en serio. Y bueno, la semana pasada y la antepasada estuve cubriendo los principios de Facebook, ¿verdad? Es lo más básico que tenemos que tener, nuestro fanpage, ¿verdad? Nuestra página de negocios, ¿por qué? Porque es ahí donde la gente que realmente quiere hacer negocios con nosotros nos va a encontrar. Ustedes saben que si hoy día tú quieres algún tipo de servicio o quieres algo, tú vas a Facebook y encuentras gente que, pues, vende ropa o restaurantes que te gustan, pero siempre vas a ver que son las páginas de negocios. Y también hay varias diferencias entre lo que son las páginas de negocios y un perfil personal que yo te invito a que veas la grabación de los capítulos anteriores donde yo desgloso todo esto bien detallado. Ahora bien, la semana pasada, en los capítulos anteriores, cubrí lo que es el fanpage, lo que es también hacer la cabecera. Ojo, es bien importante que cubramos esas partes porque estamos entrando en un mercado frío. Es un mercado frío, un mercado que no nos conoce. Que como cuando tú vas a una tienda y alguien te dice que algo vale 60 dólares y tú no ves el valor, aunque realmente lo valga, ¿verdad? Pero no estás viendo el valor, pues, eso mismo va a pasar con la gente que te conozca. Si no ven primero quién eres y no te ven bien presentable, no van a ver realmente lo grandioso que tú eres o tu producto, tu servicio, lo que sea que tú estés utilizando, ¿verdad? Moviendo. Entonces, partiendo de esa premisa, necesitas tu fanpage. Yo espero que ya la tengas, ¿verdad? Que la estés corriendo. Y me dejas saber cualquier pregunta que tengas, ¿verdad? La puedes poner aquí en este post o también me la puedes enviar por mensaje privado, ¿verdad? Y yo voy a ver la mejor manera que te pueda ayudar. Me están preguntando también cómo se hacen estos videos en vivo y cómo se pueden compartir la pantalla. Todo eso lo voy a estar compartiendo aquí en mi fanpage. Lo único que les pido para que no se pierdan las capacitaciones es que le den like, le den me gusta y que también descarguen la capacitación que tengo aquí donde dice Regístrate. Es una capacitación que te enseña también cómo utilizar esta aplicación. Te enseña también la diferencia entre un perfil y un perfil de negocios porque es súper importante que lo entiendas, ¿verdad? Y ahora, vamos ahora al tema. Partiendo de la premisa que te acabo de mencionar de que tenemos que tener un fanpage, que tenemos que empezar a crear cosas nuevas, vamos a entender que entonces todo esto es nuevo y cómo yo lo hago. Diantra, ahora, ok, tengo que hacer un fanpage, tengo que sacarme fotos, tengo que leer, tengo que ver videos. Diantra, esto es nuevo. Va a ser un reto, va a ser un reto, te lo aseguro, es salirte completamente de tu zona de confort. Es algo nuevo, es algo nuevo. Y todo lo nuevo asusta. Y no digo que asuste, que uno no lo vaya a hacer. Pero a veces el dar el primer paso es lo más difícil. ¿Y quién se identifica conmigo? ¿Verdad? Y yo lo veo, lo veo en mis alumnos, lo veo en mí misma, que todo el tiempo me estoy retando yo misma para poder seguir mejorando. Y créeme que mientras más lo haces, te vas poniendo más y más, desarrollas más la habilidad. Así que por eso te quiero hablar del tema, porque si no has empezado con los pasos que ya yo cubrí en la página, digo, si ya me habías visto y no habías hecho esos pasos, porque si me acabas de descubrir hoy, entonces busca los pasos aquí en el fanpage. Y también en mi canal de YouTube y en mi blog. O contáctame. Y si ya te has visto esos pasos y no has empezado, pues entonces hay un problema aquí que tenemos que identificar. Y el problema se llama, el problema se llama fortaleza mental. ¿Cómo nosotros podemos entonces organizar nuestra cabeza, nuestros pensamientos y nuestras acciones hacia lograr nuestras metas a la semana? Somos adultos, muchos de nosotros ya estamos y cogimos esto ya para full time o estamos ya considerando dejar nuestros empleos. Tenemos muchas metas, pero la realidad es que del deseo a la meta hay un camino. Y ese camino en el medio es la acción que tomemos. Pero la buena noticia es que si no has tomado acción, no es que tú no sirvas para eso, no es que tú seas malo, bueno. No, no, no. Es simplemente que hay que reconocer unas áreas para entonces podernos mover. Lo bueno es que si hoy lo reconocemos y lo vemos, porque yo me preparé para discutir este tema con ustedes, podemos seguir entonces en el transcurso de los talleres que yo voy a seguir dando, creando tu marca personal, que es lo que tú necesitas para darte a conocer. Digo, entre otras cosas, ¿verdad? Pero empezando porque la gente sepa quién eres, qué tan experimentado estás en el campo que estás desarrollando, a cuántos eventos has ido, cuántos certificados tienes, cuántos testimonios tienes en lo que es tu sistema. Todo eso lo permite el fanpage, el blog, y tenemos que empezar a tomar acción, ¿verdad? Entonces, como les digo, la diferencia entre las personas que logran las cosas y los que no lo logran, entre otras cosas, es la decisión de empezar a poner acción. Eso conlleva a saber que vamos a tener que poner un esfuerzo de nuestra parte, ¿verdad? Vamos a tener que quizás escuchar clases que no nos van a gustar o escuchar videos que no nos gustan. Al principio, al principio todo va a ser un poco medio... Pero te aseguro que le vas a agarrar el piso y si vas aplicando y no te sobrecargas de información y miras un poco, aplicas. Miras un poco, aplicas. Vas a abrir los ojos y vas a tener corriendo el fanpage, el canal de YouTube. Gracias, amiga. Vas a tener corriendo todo en excelencia. Requiere también dedicación y práctica diaria. Toma nota. Si vamos entonces a empezar a crear nuestra marca personal o vamos a empezar un multinivel o vamos a empezar un negocio de chef o un negocio de bienes raíces o vamos a hacer lo que sea, tenemos que tener en cuenta que esto nos va a tomar un sacrificio, sea en dinero o en tiempo, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a que vamos a tener que dedicarle tiempo y tenemos que estar claros en que hay que practicarlo. Practicarlo porque la práctica es lo que va a hacer que nos pulamos y nos podamos volver unos expertos en ello. Y créeme, que no es practicar una vez a la semana. Es practicar. Por eso estamos haciendo estos videos en vivo. Todos los días, de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque si yo no hago esto, yo no me pulo. Y entonces después estoy quejándome de que no tengo un resultado, pero es que no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y esos son detallitos que tenemos que tomar en consideración a la hora de tener una meta y quererla lograr y el camino en el medio, ¿ok? Entonces, yo te voy a dar unos tips que a mí me han funcionado. ¿Verdad? A mí me han funcionado mucho tanto para perder peso. Y estoy sin contenta por eso porque he logrado ya mi peso por fin de cuando yo tenía 30 años. y todo es más que físico, es sentirme bien y es el ponerte una disciplina contigo mismo. Y con los videos en vivo estoy en la misma página. Fuera de que mi familia me necesite, estoy aquí comprometida. Tengo muchas cosas que he ido logrando, pero sé que no es fácil. Sé que hay que hacerte una... ¿Cómo se llama? Sacudida. Y sé que conlleva que tomemos en consideración varios puntos que yo te voy a compartir que a mí me funcionaron y yo me considero bastante difícil, difícil. Yo tenía unos hábitos bien marcados cuando yo me vine para acá de Puerto Rico y aquí cambió todo. Pero se puede, se puede. Esa es la buena noticia. Número uno, establece claramente tus metas. Establecelas, pero mira, en blanco y negro. O sea, con una libreta que diga metas, así metas, metas de Mariemma, metas de Yari, metas... y empieces a escribirlas y pues tienes las de a corto plazo y a las de largo plazo. Porque algunas de tus metas, yo diría que, bueno, la mayoría, si no las analizamos a plenitud, si yo quiero rebajar 50 libras, perfecto, eso es una meta a largo plazo. Porque mi meta de esta semana va a ser rebajar 2 libras. ¿Ves qué? Pues veamos cómo podemos dividirlas en la libreta. Porque como te digo, está la meta para diciembre y está la meta para la semana que viene. Ojo con eso, porque no podamos caer en que mi meta es ser millonaria, pero no, no, no. Mi meta es ganar mismo, ganar 100 dólares más. Mi meta es ganar 100 más. Y ahí voy moviéndome hasta que ya voy llegando a una meta más realista a ser millonario. Eso es otro punto. que tus metas sean realistas. O sea que, porque pues, si no, pues el cerebro mismo se da cuenta y no vas a tomar acción masiva hacia eso. ¿Verdad? Entonces, dentro de lo que son las metas grandes, metas pequeñas para la semana. Y estate claro de que eso es lo que vas a hacer y enfocado. Y trata de evitar, ¿verdad? Hacer un plan de acción esa semana y evitar cualquier tipo de desenfoque. Identifica también cuáles son los puntos que te alejan de esas metas. Principalmente. Entonces, me recuerda que cuando uno cumple una meta, automáticamente tu habilidad de ganar, de sentir el que yo lo logré, va creciendo. Y como te digo, no necesariamente tiene que ser la meta enorme. Esas metas pequeñas, metas de perder una libra, metas de que voy a vender una orden más esta semana, metas de que este mes voy, yo siempre vendo 4, 4, este mes voy a vender 5. Y eso tú vas a ver que te va a ir dando como que, ¿sabes qué? Yo me estiré y pude, me voy a estirar más. Pero esa confianza, eso es un músculo que hay que irlo trabajando. ¿Ok? Entonces, número 2, programate para el éxito de antemano. Ya una vez estás dándote cuenta que tú puedes lograr muchas cosas que a lo mejor no creías que podías, programate para el éxito como lo hago. Y lo estoy haciendo yo. Entre otras cosas, yo con mi trabajo, los que me conocen saben que al revés, soy workaholic. Pero en mi vida personal, a mí me gusta mucho me gusta, soy puertorriqueña, me gustan los tostones, me gusta la rea de bichuelas, se le decita, este, mi esposa se pasa cocinando, mofongo. No es fácil, no es fácil uno estar ahí, este, comiendo saludable. Pero yo tengo una meta y yo tenía una meta para mis 42 años que ya la cumplí, este, ¿qué yo hice? Pues yo paré, me programé para el éxito, yo paré de comprar chocolate y yo paré de comprar refresco y yo paré de comprar lo que yo sé que me va a mí a traer problemas en llegar a mi meta. Pongo este ejemplo porque cada uno de nosotros, aquí me está mirando gente que está en diferentes nichos, aquí se puede de todo, aquí hay desde joyería, moda, multinivel, bienes raíces y por eso pues quiero ser bien general. Pero yo lo digo, este punto tú lo haces en base a tu vida como tal porque si tú sabes que el teléfono es una distracción para tu trabajar, saca el teléfono entonces de tu oficina en las tres horas que vas a estar trabajando y yo sé que a veces los hijos y todo, yo lo entiendo, pero queremos lograr la meta, acuérdense, va a haber que pagar un precio, va a haber una dedicación, van a haber unas cosas que hay que trabajar y recuerda, todo esto te va a ir aumentando a ti digamos la autoestima empresarial de que sabes que si yo me estiro un poco más yo lo puedo lograr pero te tienes que sacar las distracciones del medio y yo también, miren, los que me conocen saben que me hablan por Facebook y yo les contesto casi 24 horas después ¿por qué? Porque si yo me pasaba conectada en Facebook o digo no conectada sino la tenía prendida mientras trabajaba me llegaban los mensajes y si yo veo un mensaje de una señora que me está pidiendo algo yo no la voy a ignorar no está en mí y entonces ese favor conlleva a meterme en la academia que conlleva a entrar un email que conlleva a ir a GoDaddy y cuando vengo a ver perdí una hora no perdí una hora porque el cliente lo vale es use una hora que no está planificada para eso para otra cosa y pierdo pierdo bien los desenfoques termino el día triste digo ya entre no hice nada no quiero hacer pero lo identificas porque esas semanas las pasé mal hoy día tengo mi sistema y contesto las preguntas cuando llegue el momento de social media porque si no yo sé lo que me va a pasar y no no puedo permitir que eso pase es importante ¿verdad? que identifiquemos entonces cuáles son las áreas que nos hacen desenfocarnos y las eliminemos entonces del área y habla con las personas que viven cerca de ti si tú sabes que mira este es mi momento de trabajar hoy yo se lo dije a César y a mis hijos durante el día nos podían hablar ahora de 6 a 8 de acá de hora de Texas yo tengo mis reuniones tengo mi área y esa área se respeta y no me hablen ¿por qué? porque es el área de producir para acercarme a las metas que tengo en la semana entonces otro punto súper importante súper importante y a lo mejor si eres nuevo no lo vas a entender muy claro pero si ya llevas tiempo en el campo de batalla te vas a identificar conmigo aprende a tolerar sentirte incómodo me refiero a que van a haber muchas cosas que van a pasar en el camino en cualquier profesión en cualquiera esto te lo digo para que puedas lograr el éxito y para que puedas lograr las metas semanales sean desde físico a dinero a todo y te lo digo aquí te digo ejemplo van a haber momentos en que van a haber situaciones en que tienes que manejar un problema y mientras más vas creciendo más va a ocurrir mientras más el equipo va creciendo más va a ocurrir mientras vas entrando en las aguas más va a ocurrir está en ti entonces manejar el problema sabiamente aunque te sientas incómodo aunque tengas que hablar con personas que a lo mejor unas conversaciones que no quieras tener pero estás siendo sabio y estás manejándolo bien pues recuerda que es tu imagen que es tu nombre que eres tú o sea a veces uno quiere explotar y es el camino fácil no ojo no somos jefes de nadie no no mandamos a nadie esto es bien diferente al mundo presencial ojo ojo con lo que ocurre porque a veces tenemos muchas cosas encima y las metas están ahí pero ocurren situaciones y nos desenfocan yo he aprendido a manejar cosas que antes me sacaban por el techo te digo que yo y se estaba llorando ya digo sabes que no porque primero que nada Dios no nos va a olvidar de nada que no podamos lograr y segundo mi academia en mi caso en tu caso tu equipo lo que tú estés manejando tus clientes saben que yo doy el máximo de mí dentro de mi capacidad y mientras yo siga creciendo seguiré buscando recursos para seguirle en un mejor servicio dentro de ya porque antes al yo descontrolarme las decisiones que tomaba me alejaban de mis metas me alejaban totalmente porque o me o quizás cortaba las patas como decimos en Puerto Rico relaciones con personas por por no entender o quizás tomaba el camino más cómodo que usualmente para salir del problema ese camino trae más problemas ojo ojo porque es una de las cosas que nos alejan de las metas y te digo que si tú sigues los consejos que te estoy dando hoy vas a lograr ver cambios semanales buenos buenos en tu desarrollo como profesional en el área en tu negocio en tu nicho pero en el área digital entonces acuérdate es mejor lidiar con los problemas salir de eso y al final de todo cuando pase el tiempo vas a ver que van a llegar problemas y tú vas a decir esto yo lo manejo yo he manejado cosas más grandes pero si no nos tiramos al campo de batalla y yo lo veo con mi familia desde que yo estoy practicando esto no me conocen en el fanpage esta parte de mi vida pero mis alumnos sí mi hijo tuvo un accidente chocó el carro y usualmente cuando yo estaba de viaje cuando yo llegué usualmente yo me hubiese vuelto porque primero no me lo dijeron situaciones como les digo son cosas que pasan que uno no las espera y yo lo maneje que él mismo me dijo pero porque ya yo entiendo que de nada voy a lograr con volverme loca que uno lo dice ahora y es fácil pero al momento que te está ocurriendo la situación que tú tienes un carro que debe todavía 15 mil dólares al banco que tienes ahora mismo no tienes carro mañana para ir a llevar a tu hija a la escuela o sea que pasan cosas que pero aprende a bregar funcional dentro de situaciones incómodas manejalas pensando en que cada persona tuvo su punto de vista yo estoy hablando del área de la profesional pero te pongo el ejemplo para que veas que todo tiene solución y que si lo piensas un poco vas a ver que la energía va a fluir mucho mejor y las metas vas a poder seguir logrando alcanzar entonces ya estoy terminando realce tus pensamientos esto yo lo veo mucho 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 estoy dando tutorías a mis clientes y se equivocan me dicen que bruta soy ay es que que bruta que mensa eso es un pensamiento y te estás autoprogramando para pensar que tú no eres buena en xy ves o si no ay vamos a ver si lo logramos vamos a ver si se da vamos a ver no digo que lo estén diciendo bien o mal no es que practícalo practica el poder este declarar que va a ocurrir que el mundo va a conspirar al universo a que se abran las puertas para que ocurra yo no digo que va a decir si soy millonaria o si estoy curada curada no 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 es simplemente que si va a ocurrir en vez de decir vamos a ver si pasa vamos voy a poner todo de mi parte para aumentar las probabilidades de que pueda tener éxito es una mejor una mejor este oración a vamos a ver si pasa yo llevo tiempo practicándolo y esto es bien personal yo bueno llevo desde ya como unos 11 años que entré a lo que es el mundo verdad del universo de trabajar con tus pensamientos y en los últimos años ya desarrollando el hábito te puedo decir que veo mucho 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 cosas buenas hacia mí y creo que tiene mucho que ver con la energía que yo estoy creando porque me pongo de mal humor somos humanos y cosas malas van a pasar y va a llegar un día que vas a llegar y te van a ver chocado el carro y vas a tener tus 30 minutos o dos horas de la cosa es rediseño rediseño porque esa energía no se puede quedar ahí y recuerden que somos energía somos energía si yo estuviese aquí hablándote así entonces vas a hacer esto a lo mejor no estarías tan atento a como te estoy hablando y te estoy transmitiendo realmente dentro de todo lo que yo pasé en esas experiencias las alegrías los momentos más tensos y pues es importante que identifiquemos eso para que no permitamos que las situaciones y los pensamientos nos nos hagan que nosotros mismos atraigamos cosas que no tenemos que traer mejor levantate temprano por la mañana sácate 15 minutos y dice señor yo declaro que van a llegar los clientes apropiados hacia mí tú sabes que yo estoy preparándome todo el tiempo para lograrlo que me estoy capacitando que estoy listo para dar esas presentaciones solamente por la gente correcta en el camino y constantemente está declarándolo va a llegar gente buena a mí voy a lograr mis metas voy a hacer el trabajo correctamente y tú vas autocondicionándote a que ocurra te lo aseguro vas a ver el cambio prácticalo no le vas a hacer leño a nadie con cambiar otra vez vas a ver si logro estas metas esta semana otra vez ese pensamiento que si no nos cuenta nosotros mismos nos estamos poniendo cadenas entonces estos son mis tips para que puedan seguir aplicando lo que yo les estoy enseñando porque si se quedaron solamente viendo las clases y no han puesto acción entonces estamos otra vez entre el camino de una decisión y realmente una decisión porque si yo quiero yo quiero rebajar pero yo sigo comiendo helado yo sigo viendo cerveza yo sigo comiendo no pues no tú no quieres tú tú crees que quieres ves pero yo quiero rebajar y me controlo no permito romper la dieta te pongo este ejemplo para que caigas en perspectiva ahora si quiero ves pero no podemos decir que queremos que nuestro negocio se mueva al próximo nivel si nosotros no ponemos acción mi invitación es que veas las capacitaciones que hice las pasadas verdad y esta de hoy te va a dar ese boost que necesitas para entonces empezar a meter manos como decimos en Puerto Rico a ponerse fanpage a comprar tu blog comunícate conmigo para el blog yo te ayudo yo tengo un acuerdo con GoDaddy me dan un muy buen precio para los nuevos arranca arranca con tu marca personal no te vas a arrepentir y vas a poder seguir entonces con agarrado de mi mano aquí con las diferentes cursitos que voy a estar dando durante la semana entonces vamos a ver si hay preguntas antes de irme déjenme aquí darle refresh al teléfono ¿se escuchó todo bien? espero que sí excelente ok aquí estoy aquí viendo hola Sarita hola Glow saludos Ángel desde Orlando Florida y saludos Yari y Karen saludos a todos que tal el tema si todo muy bien que bueno perfect excelente bueno si me tienen preguntas mi invitación nuevamente es que vean verdad esas capacitaciones para que pongan a correr sus fanpages de la manera correcta y al final la de ayer fue como conectar todo tu sistema a tu fanpage hoy hablamos entonces de la habilidad verdad de la de la destreza de la fuerza emocional mental que necesitamos mañana vamos entonces a estar tocando otro tema recuerden que denle like a la página porque les aseguro que toda esta serie les va a venir muy bien para poder seguir verdad sacando ese internet marketer que hay dentro de ti y bueno les deseo a todos unas muy buenas noches que Dios les bendiga y nos vemos mañana bye bye y Gracias.